Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Alavés 1 Como habéis visto, es lo que hay Es lo que hay es de verdad El famoso es lo que hay Refleja la realidad de este Barcelona Ha habido una pequeña mejora en el juego Obviamente porque no se podía jugar peor Con Ronald Koeman Pero el equipo no tiene jugadores Este Barça no tiene jugadores La gestión de Laporta Y me duele decirlo Ha sido mala Ha sido malísima No puedes vender a Messi y a Griezmann En el mismo tiempo Y quedarte sin nada Porque te estás jugando Títulos importantes Sin esos dos grandes jugadores Y obviamente Si no tienes al menos un crack Un crack en el equipo Pues eso es lo que suele pasar Pues viene equipos como el Alavés O el mismo Rayo Vallecano Y te pinta la cara Otra cosa Coutinho no puede seguir ni un minuto más Coutinho Tienen que regalarlo en enero Aunque pagando dinero Pero tenemos que vender a ese jugador Porque es una vergüenza verle en el campo Y otro también que es Piqué Y encima está lesionado Pues no tiene nivel de este primer equipo Porque el gol del Alavés Del empate Pues ha sido un error clamoroso De Gerard Piqué Y sigue jugando de titular Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante Acaba de informar Que Xavi Hernández Ha visto todo el partido del Barcelona Contra el Alavés Y está muy cabreado Xavi está muy enfadado Con la situación del Barcelona Y piensa hablar Mañana mismo con el jeque y dueño De su actual equipo el Assad Para que le deje marchar Mañana mismo domingo Coger el avión Mañana por la noche Y estar en Barcelona Lunes por la mañana Para dirigir el primer entrenamiento Del Barcelona Antes del choque crucial De vida o muerte Que tenemos En Kiev Contra el Dinamo Sinceramente Yo no sé si va a ser la solución Pero creo que Que va a ser un punto a favor Que Xavi pueda dirigir Ese partido de vida o muerte Que tenemos en Champions Contra el Dinamo de Kiev Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo